Septiembre 26 de 1968 México necesita hoy más que nunca de su paz interior para fortalecer la democracia y la justicia y los universitarios sabrán dedicar todo su afán para preservarlas, dijo el rector Barrosierra al comunicar a la Junta de Gobierno de la UNAM su decisión de no abandonar el cargo que se me refrenda. El rector se refirió a la reiterada petición de profesores, estudiantes, trabajadores y egresados para que no se aceptara su renuncia y agregó Me alienta la voluntad de los miembros de la comunidad que desean dedicarse a reconstruirla. Dijo que para ser respetados es necesario que los universitarios respeten a otras instituciones, en primer lugar las de la República. Afirmó que las palabras de Justo Sierra La nación ha hecho suya a la universidad se han comprobado, lo cual nos obliga a corresponder. Javier Barrosierra añadió Que los jóvenes que quieren romper con los hábitos de los adultos necesitan esfuerzo, imaginación y desinterés y para ser dignos de sus ideales deben prepararse sin pasiones ni procedimientos que hacen negativos o al menos infructuosos sus empeños. Nuestros deberes no se oponen al cumplimiento de nuestras obligaciones universitarias. Coinciden y se fortalecen con el uso inteligente que hagamos de unos y de otras. Muchos jóvenes lo han entendido y esta es una de sus grandes virtudes. El rector Barrosierra concluyó Ni la universidad ni sus autoridades pueden ser instrumentos de partidos, facciones o grupos. Tienen una misión principal formar hombres, educarlos, hacerlos útiles a México. Los jóvenes lo saben, los maestros lo enseñan. A su vez, el Consejo Nacional de Huelga declara que los acontecimientos exigen firmeza y que las presiones para que el rector renunciara atentan contra la UNAM. Esta sucumbiría de haberse aceptado esa renuncia y habría un retroceso nacional mayor que con su ocupación militar. El conflicto se debe a que el estudiantado en estos momentos es la conciencia más activa del país y sobre él repercuten todos los males que aquejan a la nación. La represión solo ahonda y alarga el conflicto. Ante la actitud ciudadana y la unidad estudiantil solo hay una solución, la respuesta al pliego de peticiones. Una tregua olímpica ha sido propuesta por la Asociación de Egresados de la Escuela Superior de Ingeniería Química del Instituto Politécnico Nacional para mantener el prestigio patrio y mostrar que somos capaces de organizar la mejor olimpiada. Las gentes menores y sin autoridad moral de quienes habló el rector Barrosierra en su renuncia se sintieron obligadas a opinar de nuevo. Algunas de ellas pontificaron así. Luis M. Farías dice Ahora tiene el rector la oportunidad de encauzar las inquietudes de los universitarios por los caminos del orden y la ley. José de las Fuentes Eso demuestra que el rector tiene el apoyo de la Junta y de los maestros y estudiantes y sabrá encauzar estos problemas para que nuestra querida universidad vuelva al orden. Y Octavio Hernández afirma que es un acto de estricta competencia de la UNAM acerca del cual no me toca opinar. Me da gusto. Es la oportunidad de que sea el propio rector quien dicte las medidas para volver a la normalidad. La Secretaría de la Defensa comunicó que aunque no ha intervenido el ejército está a la expectativa en la ciudad. Casi todas las tropas han sido acuarteladas y solo quedaron fuera las necesarias para un patrullaje no muy intenso dice la Secretaría. Eduardo Ferrer MacGregor juez de distrito liberó por falta de méritos en la acusación de incitación a la rebelión sedición daño en propiedad ajena ataques a las vías de comunicación robo y despojo a José López Rubio Estanislao Sáenz Francisco Valero y Rina Lazo Enseguida el juez vigésimo primero penal dictó formal prisión para los mismos y para 50 personas más por robo daño en propiedad ajena lesiones a agentes de la autoridad resistencia de particulares en pandilla y asociación delictuosa El juez décimo octavo penal declaró falta de méritos en la acusación de secuestro contra los alumnos de la preparatoria 7 Filiberto Carrillo Mario Ramírez y Gonzalo Gutiérrez y de inmediato les dictó formal prisión por robo de uso y violación de la libertad de trabajo En Jalapa los granaderos disolvieron una manifestación detuvieron a un gran número de personas y desalojaron la facultad de pedagogía filosofía y letras de la Universidad de Veracruzana y una casa de estudiantes los militares patrullan la ciudad En Mérida una manta de la manifestación silenciosa de solidaridad de la Universidad de Yucatán con los estudiantes del DF encabezada por el rector Repeto Milán decía silencio estamos en duelo En Brasil el general Félix Galván observador mexicano en la conferencia de ejércitos americanos suspendió una rueda de prensa porque dijo un militar no es el indicado para opinar sobre la situación de México pues esa es prerrogativa del presidente En Panamá la Federación de Estudiantes manifestará ante la Embajada Mexicana su repudio a la política represiva contra los estudiantes y el pueblo de México El rector de la Universidad de la República Dominicana comunicó al Consejo de la UNAM que su institución repudia y condena la intervención del gobierno mexicano y lamenta la pérdida de vidas entre tanto los estudiantes dominicanos apedrearon la Embajada de México en Santo Domingo En Londres para el periódico Evening News la violencia en México no debe sorprender a nadie pues es evidente el malestar acentuado entre los jóvenes por la esclerosis del PRI tras 30 años de poder indiscutido en Helsinki organizaciones políticas y sociales de todo tipo demandaron que Finlandia se solidarice con los jóvenes mexicanos no participando en la Olimpiada y con esta información internacional sobre el movimiento estudiantil popular de México concluyó este día 26 de septiembre de 1968 en la Olimpiada en la Olimpiada